bueno que vamos a explicar en este vídeo en este vídeo voy a explicar cómo conseguir una postura correcta a la hora de conducir un quad ya sea subiendo una cuesta dando una curva pasando una pendiente inclina lateral en cualquier situación tenéis que ir cambiando la postura encima del quad así que ahora pondré la cámara y en un lado y os enseñaré qué postura y cómo cojo yo las posturas en el quad para que os hagáis una idea de cómo podemos hacer cómo podemos variar el centro de gravedad en el quad según la situación y según lo que necesitemos vamos a ver lo primero que tengo que explicaros es para conducir un quad el cual viene normalmente cuando tú te compras un quad el manillar viene de una manera estándar más inclinado ahora mismo si lo veis está en vertical y viene como un poco más inclinado y eso es una posición más cómoda cuando vas sentado pero cuando vas en el campo normalmente o vas de pie o si vas sentado es porque vas en un camino llano que te da igual hoy o vas a subir una cuesta que también tienes que subir de pie así que ya os digo el mayor tiempo es de pie así que hay que conseguir una postura cómoda yendo de pie en el quad que hice solté los tornillos bueno quité esto solté los tornillos incliné el manillar lo puse casi vertical y después tuve que girar todas las botoneras poner el embrague en una posición cómoda para la mano y en este lado igual cambiar la posición del freno para que me pillara cómodo y la posición del gatillo y lo coloque todo para que me quedara lo más cómodo posible y sobre todo lo más cómodo posible cuando esté de pie que es cuando al subir las cuestas puede encontrarte problemas y hay que estar lo más cómodo posible lo de inclinarlo para adelante también es porque como tú vas de pie y el manillar está muy para atrás tú no tienes tanta estabilidad o no puedes conseguir tanta estabilidad encima del quad y ni agarrarte tan fuerte porque siempre va a atender como a irte adelante si al echar el manillar más para adelante puedes hacer más fuerza sobre el manillar sin que tu cuerpo se quiera ir por delante del quad así que ya os digo voy a poner la cámara grabando de lado y os voy a explicar qué posturas cojo yo para según qué cosa a la hora de manejar o no bueno Bueno, pues la postura que os voy a explicar sería la siguiente, la primera que vamos a empezar es sentado, para esta posición nos da más igual la posición de los mandos porque en esta posición vamos a ir de manera tranquila y no vamos a tener la necesidad o la incomodidad de cuando vamos de aquí en el campo que es casi todo el rato, para ponernos de pie en el quad si os fijáis, yo al ponerme de pie el manillar me queda por delante del cuerpo y cuando yo voy subiendo una puesta, yo voy más o menos en esta posición y en esta posición el manillar me cae justo debajo, yo puedo hacer fuerza para los lados, tengo fuerza para estos, no siguiendo a irme por delante del manillar cuando pase cualquier cosa y lo puedo agarrar de manera más simple. Una vez que hemos colocado los mandos en una posición cómoda para ir de pie, que es la posición más importante, ya para todas las demás posiciones nos tenemos que ir adaptando. La posición sentado y la posición de pie, que serían las principales, después a la hora de dar una curva, ¿cómo lo haría? Pues si la curva es hacia la derecha, el quad va tendría volcada hacia la parte izquierda. ¿Cómo podemos hacerlo para que el quad no vuelque? Pues yo lo que hago es acercar la cabeza a la rueda que quiero que coja más tracción, que es la rueda delantera derecha, así que yo para dar la curva lo quería es meter la cabeza encima del manillar lo más cerca posible de la rueda delantera, como punto de referencia. Después, si la curva es muy rápida, aquí tendríamos que hacer que el peso fuera aún más hacia el lado este, para que el quad no vuelque. Si la curva es muy rápida, como ya os expliqué en el otro vídeo, tenemos que hacer que deslice la parte trasera, pero bueno, para hacer que deslice la parte trasera se hace con el enrave, y eso no tiene nada que ver. Para dar la curva o una curva muy rápida, la postura que tendríamos que coger sería haciendo lo mismo que hago, pero de una manera más abrupta que es, dejándote de caer hacia el lado. Al ponerte en esta posición, el centro de gravedad del quad lo desplazamos hacia la derecha, así que podemos tomar una curva más rápido sin que el quad vuelque, que el quad lo que tiende a hacer siempre es volcarte, porque tiene mucha tracción en la rueda y como tú das la curva, le es muy estrecho y muy alto el centro de gravedad, así que lo que tiende es a volcarte. Otra postura que es importante a la hora de subir. La postura en la que nosotros vamos subiendo normalmente y vamos subiendo de pie, pero si la cuesta no es muy pronunciada, no hay por qué subir de pie, se puede subir sentado y estar levantando el culo, echándote para los lados, haciendo que el quad vaya sin perder la tracción, y yendo por donde tú quieras. Si queremos dar más tracción a la parte trasera, ya sea sentado de pie, lo que tendríamos que hacer es desplazar el culo lo más atrás posible. Tú echas el culo así y el quad, al tener más peso en las ruedas traseras, las ruedas traseras tienen más fácil correr tracción. Si tú ya seas sentado o sea de pie, yo voy así subiendo una puesta porque tenemos la inclinación y yo iría echado hacia delante, pues si quiero que las ruedas traseras con tracción lo que hago es echarme hacia atrás. No me voy a poner así porque el quad va a tender a volcar, pero si me echo un poco hacia atrás para llevarme un poco del peso que tengo puesto alante, llevándolo un poco al eje trasero para que las ruedas traseras cojan más fáciles. Después, como ya lo expliqué en el vídeo de la tracción a dos ruedas, de poner el quad a dos ruedas, la posición para poner el quad a dos ruedas en el quad es la que tú quieras, según lo brusco que quieras ser. Yo como lo hago, yo lo que hago es, yo empiezo a dar la curva y lo que hago es levantarme. Me voy levantando y a la vez que me levanto, el quad tiende a volcar, porque yo le subo al centro de gravedad, el quad tiende a volcar y cuando el quad tiende a volcar, yo lo que hago es controlar ese momento y ya después mantenerlo arriba aguantando el equilibrio y manteniendo el centro de gravedad siempre escorado a la derecha, pero que siga teniendo la posibilidad de mantener el quad a dos ruedas. Después, ¿qué postura tenemos que tener muy en cuenta? Y yo creo que de las más importantes. Nosotros vamos subiendo una cuesta de pie, vamos a ponernos en situación, vamos subiendo una cuesta de pie y de repente la cuesta es muy empinada o hay algún agujero o nos encontramos cualquier problema y de repente empezamos a perder tracción, empezamos a perder tracción, ya indicando embragues y acelerando más de la cuenta, el quad tiende a pararse, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando el quad se para es, sueltas el embrague, pillas los frenos y te echas hacia adelante, aunque parezca una ridiculez, aunque la cuesta no sea muy empinada, tú hazlo, para tenerlo siempre por costumbre, para cuando esté en una pube esta grande, que salga de manera definitiva, tú te pones así, dejado de caer, aunque la cuesta no tenga ni la posibilidad de que te vayas a caer para atrás. Y ahora una vez que estás así, lo que tienes que hacer es, sin levantar mucho el centro de gravedad, tú haces por bajarte, lo primero, te bajas del quad sin soltar los frenos y una vez que tienes el quad así, empieza, suelta un freno, el quad no se va para abajo en la cuesta, suelta el otro freno y el quad se mantiene. Yo no sé si lo habría dicho en uno de los vídeos que colgué, tengo un problema con esto, yo me bajo del quad, no lo hago de una manera tan... porque no me creía que fuera volcán y nada, y cuando suelto el freno delantero, al bajarme, antes de bajarme, suelto el freno, y al soltar el freno, el quad empieza a irse para abajo en la cuesta, yo salto del quad, y en el momento que salto del quad, el quad se para, porque le quito peso, y ya no tiene peso suficiente para deslizarse en la cuesta. Pero bueno, libré al quad de que se caiera para abajo, aunque yo me sollara un poquito. La cuestión aquí, una vez que ya nos hemos bajado y el quad está frenado, para darle la vuelta al quad, lo que tendríamos que hacer es irnos hacia la parte delantera, siempre teniendo cuidado que la cuesta, si es muy empinada, cuando tú pongas el quad de lado, el quad puede querer volcar en la cuesta, así que, cuando tengamos el quad de posición de lado con respecto a la cuesta, tenemos que estar tubetando el quad siempre, vaya a volcar y al final, ahí dándole la vuelta y lo que haces es tirarlo para abajo en la cuesta. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un asa aquí, que eso no parece de adorno, pero no es de adorno, y tú lo coges, y lo vas girando. Esto pesa, pero tú vas usando un poco los amortiguadores y las cosas, para que no te pese tanto. Lo vas girando, tú decides de un lado, este lado, lo dándole a este lado, cuando ves que por aquí no puedes porque se encuentra un obstáculo, un arbusto, cualquier tipo de cosas, lo primero que tendrías que hacer es que vienes a la parte de trasera, y lo mismo, pero de pecinador. Gracias. Ahora mismo aquí es muy fácil. Aquí no hay piedras, no hay agujeros, no hay cosas que nos impidan mover por apaltar, cuando tú estás metido con una rueda en un boquete, no es tan fácil hacer esto que yo estoy haciendo. Pero bueno, si ya estáis atascados, no os queda otra que hacerlo, o si vais con un compañero, y yo, vení a hacer una mano, y que te echen una mano y sacarlo del atolladero. Porque si tenés bien el campo, al final te acabas quedando atascado. Si no, de vez en cuando, cada vez que sale. Cada vez que sale de ruta, pues un par de veces o tres, te quedas atascado. Y hay que empujarlo. Ya os digo, la postura de sentado, la postura de pie, la postura de las curvas, la postura de las curvas rápidas, la postura para ponerlo a dos ruedas, la postura de cuando no hemos quedado atascados en una cuesta, y la postura de desplazar el culo más para adelante o más para atrás, o el peso más para adelante o más para atrás, según necesitemos tracción en el eje delantero o en el eje trasero. En la curva igual, si necesitamos tracción en esta rueda, para que nos dirija hacia el interior de la curva y no hacia el exterior, le damos tracción a esta. Si queremos más tracción, pues más te dejas de caer. Aquí la cuestión es, que está todo el rato en que hay un centro de gravedad en el cual, el cual tenemos que mantener estable, para poder la curva rápido, para poder subir puesta empinada, todo. Si tú vas en una posición normal, y no te mueves en lo alto del cual, cuando haya las cuatro o cinco curvas, tú, si no estás en el suelo, te has comido un bordillo. Porque si vas a hacer cualquier cosa, en el momento que vayas un poco rápido, tienes que moverte en el cual, para que el cual varíe su centro de gravedad. Yo creo que con esto ha quedado bastante claro. Pero vamos, espero que lo entendáis y que lo pongáis en práctica. Yo, nadie me explicó cómo ir aprendiendo las primeras posturas, pero lo que son las posturas de las puestas y las posturas de subidas y bajadas y estas cosas, si me las explicaron estos compañeros con los que salgo de ruta. las curvas y eso, eso es práctica. Poquito a poco, un carril de tierra y ahí queriendo hacer que se deslice y jugando un poco. Siempre con cuidado, pero a mí me gusta mucho y yo lo cojo un rato, me pongo a la huerta y no necesito mucho campo para entretener. Así que ya os digo, espero que os sirva y que os guste y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.